Somos parte de la historia Que entre lágrima y desvelos Quiere transformar la herida y tejer un nuevo día Codo a codo contigo La verdad y lo vivido No es en vano y se hace signo De justicia y pueblo unido Dignidad a grito vivo Sin miedo construimos Embosquemos caminos Seamos la fuerza que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños con amor y servicio Construyamos lo nuevo Como un nuevo sol que sale Descubriendo un Chile vivo Date fuerte la esperanza Anima todo y da sentido Pueblo Dios va contigo Ven, busquemos caminos Ven, busquemos caminos Seamos la fuerza que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños con amor y servicio Construyamos lo nuevo Ven, busquemos caminos Seamos la fuerza que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños con amor y servicio Seamos el pueblo que camina siempre unido Dejando huellas pa' los que vendrán Sanando huellas y siendo mucho más fuerte Abrazando las penas y siendo hermanos de verdad Ven, busquemos caminos Ven, seamos la fuerza De justicia y pueblo unido Sin miedo construimos Yo soy el camino, la verdad y la vida Como dijo Jesús, seamos a mi luz Juntos con María, María Sin dejar a nadie atrás No, 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 no En el Espíritu Santo somos un solo cuerpo Donde cada integrante es importante Mirándose al futuro y ando siempre pa' delante Confiando en el más grande de los grandes Jesús Vemos que nos caminos Que no seamos la fuerza Que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños con amor y servicio Construyamos lo nuevo Busquemos caminos Ven, seamos la fuerza De justicia y pueblo unido Sin miedo construimos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Ven, busquemos camino! Gracias.